Muy bien, Darío, buenas noches. Bueno, y teniendo en cuenta que todavía el traspaso del subte a la órbita de la ciudad de Buenos Aires no se ha concretado, y teniendo en cuenta también que la paritaria salarial de este año no está cerrada, los trabajadores del subte no descartan llevar adelante diferentes medidas de fuerza la semana que viene. Por eso vamos a hablar con uno de los titulares del gremio de los trabajadores del subte, uno de los metros delegados, con Roberto Pianelli. Bueno, Pianelli, ¿es así? ¿Están barajando posibles medidas de fuerza para la semana que viene? Sí, todos saben que cuando finalizó el último paro de 10 días, el paro que fue el más largo de la historia, que desgraciadamente fue el más largo de la historia, todos saben que no estaba terminada la paritaria, nosotros lo dijimos el mismo día que suspendimos la medida, que se habían llegado algunos acuerdos momentáneos y que quedaba pendiente todavía la paritaria, que nosotros levantamos un gesto para poder seguir discutiendo de una manera mucho más tranquila, sin afectar a todos los usuarios. Desgraciadamente, pasaron dos meses ya de esto y no ha habido ningún tipo de reunión para resolver el tema central, que es el de la paritaria de este año. Y hoy la empresa Metrovía no tiene la excusa que tenía en ese momento, porque la jueza Vergara, al haber liberado los fondos de la Nación, hoy cuenta con el dinero que tenía planificado la empresa Metrovía durante todo este año. Entonces, no puede ser que si la empresa ya cuenta con todo ese dinero que ya no tiene ninguna traba del tipo de trabas políticas en base al problema este del traspaso, no haya cerrado la paritaria de este año que todos los trabajadores de la República la tienen cerrada, menos nosotros. Pero a ver, si la plata está, ¿qué argumenta Metrovías como empresa para no sentarse con ustedes a negociar? No, siguen diciendo lo mismo que siempre, no sabemos qué va a pasar el año que viene, está bien, pero vos tenés que cerrar este año. Entonces, ya visto cansados de esta situación, hoy mandamos este comunicado informando de que si el lunes no logramos antes del lunes generar algún tipo de reunión para poder conversar sobre este tema, evidentemente nos iban a llevar a una situación conflictiva en la cual vamos a empezar a tomar medidas de autodefensa, es decir, jornadas de protesta para que se reabra la discusión, nos podamos sentar y en base a poder sentarnos, poder terminar, finiquitar con esta paritaria como la tienen todos los trabajadores, cobrar los retroactivos correspondientes, cobrar el dinero, fijar el final de la paritaria, acordar las condiciones laborales que nosotros hallamos que se puedan firmar este año, porque firmamos solamente muy pocas. Bueno, a partir de ahí esperaremos después, porque digo, esto es momentáneo, no puede ser que no termine la paritaria y ya en febrero tengamos que abrir la próxima, estamos en octubre, principio de noviembre. Así que queremos resolver este tema para poder precisamente abocarnos después en conjunto a ver qué resolución se le da el problema.